Estamos de regreso y quien está feliz, muy feliz, yo creo, ¿no? Por la victoria de Argentina. Sí. Como el éxito de Vete ya, es la señora Mariana Ceohane. ¡Bravo! ¡Bienvenida! ¡Mermelada, Mariana! Gracias, ay, amores. De verdad, estoy muy contenta. Feliz. Muy agradecida. Sí, por supuesto, por la Copa de Argentina. La gente que sabe, mi madre es argentina, entonces obviamente lo llevo a la sangre y estoy muy emocionada porque se lo merece ese país. Y por otro lado, bueno, estoy feliz y agradecida con Dios, con la vida, porque me encontraron un tumor en la tiroides. De hecho, no me maquillé nada mi cicatriz porque quiero que la vean. Amo mi cicatriz. Claro. Esto significa mucho para mí. Gracias, Mariana. Lo importante que es en la vida, de verdad, hacernos un chequeo, se nos olvida, Gustavo, se nos olvida. Así es. Dejamos siempre la salud para el final. Hay mucho trabajo o hay mucha cosa y se nos olvida. O gastos, o tina. Entonces, gracias a Dios, este marzo me hice un check-up y me detectaron, me detectaron, me tocaron y me dijeron, oye, tienes una bola grande en la tiroides. Me hice un ultrasonido, paso, ya sabes, a endocrinólogo, bla, 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 hasta que de pronto es, hay que sacarlo porque mide 3.3 centímetros, está un grande, casi el tamaño de una pelota de golf. Y... Y... Claro. Pero tú no te sentías mal. Yo de pronto estuve como, llevaba mucho tiempo como con una depresión por muchas cosas personales y familiares que viví. Y entonces, cuando lloraba, sentía que algo me jalaba adentro, no sé. Y a veces, también cuando cantaba muchas horas, de pronto, claro, o se me inflamaba o mostruía, pues imagínate el tamaño que estaba, que me estaba molestando ahí. Y entonces, pues cerca de la carótida, las cuerdas vocales, todo lo que significa, te pone Dios esa prueba enorme de... ¡Wow! Tú piensas que lo tenías todo y de pronto igual puedes quedarte sin nada. Oye, Mariana, y tú en ese momento que te lo detectan y que te dice, el endocrino lo supongo yo. Sí. Si no, corrígeme, hay que operarlo. Sí. Y no sabías si era benigno o maligno. No, sí me hicieron una biopsia donde había unas cositas que no les gustaban mucho, que me dijeron que era un precáncer. Que era lo importante, era quitarlo inmediatamente. Entonces, sí, agradecidísima con Héctor Aguirre y todo el equipo de Martín Tellich del Hospital Ángeles del Pedregal, que me trataron increíble y que, pues hicieron un trabajo impresionante, sobre todo porque, bendito Dios, no tocaron mis cuerdas, que era algo que, pues de eso vivo, ¿no? No solo de la música, soy actriz, una persona que me comunico. Mi arte es estar haciendo todo lo que hago con tanto amor. Tu herramienta. Tu atención y la música, mi herramienta, todo. Mariana, cuando entraste a ese quirófano, te informaron de esos riesgos. Sí. ¿Cómo fue ese momento de...? Pues confiar, o sea, había siempre el positivismo de mi familia, súper agradecida con mi madre, con mi padre, con mis hermanas, que fueron muy positivos y eso ayuda mucho. Pepe. Pepe. Estela. Ya me urge conocerlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que me hablan también de tu papá todo mundo. Y es bien divertido. Que quiero conocerlo. Y papón y hermoso. Y pues entré diciendo, Jesús, en ti confío, Dios, ya hasta aquí, tenía que llegar y lo que pase, pues, ya dirás. En tus manos. O sea, si eres espiritual, religiosa, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Muy. Soy una persona espiritual. Creo en todo, respeto todas las filosofías, todas las religiones, todo nos lleva a la unidad, que es la verdad. Y yo creo que la más importante de religión y filosofía es tratar de ser una buena persona. Todos los días. Oye, Mariana, además de ese tumor, ¿qué dejó Mariana Soane en ese quirófano? Dejé muchas cosas que sé que además el cuerpo somatizamos y en el chacra de la garganta lo que significaba, lo que significó es que me quedé, me callé muchas cosas. Quizá no dije tantas cosas en su momento a mi expareja, a mis padres, a mis amistades, en mi trabajo. A veces uno va dejando y nos enseñan como siempre a callar. Calladita bonita. No, mejor no digas porque armas un problema, o mejor esto. A ver, pero si alguien, conozco, que no tiene ningún pelo en la lengua eres tú, me consta de toda la vida que te conozco. De hecho, sí. Eso es lo que tenemos, que te dicen las cosas. Sí. ¿Te acuerdas un día que llegaste a mi cabina de radio? Sí, no como mi verdad. Dijiste, a ver, a ver, antes de empezar, cabrón, tú dijiste esto. Sí. Iba Ruli, ¿te acordarás? Sí, dijiste esto de mí. A ver, vamos a arreglarlo. Ya que lo arreglamos, y me dice, ahora sí, continuemos con la entrevista. Ok, órale. ¿Te acuerdas o no? Me acuerdo perfecto de ese momento. Pero muchas veces, a lo que quiero decir, es que yo a lo mejor no era una persona que estaba acostumbrada a tomar una terapia. Ya. Y eso es muy importante, porque no todo lo puedes hablar ni con tus amistades ni con tu familia. Claro, de acuerdo. Así es. Y entonces, y hay muchas cosas que uno tiene que sacar. Y siento que eso fue un gran aprendizaje, y el checarnos a tiempo, importantísimo. Yo creo que si esto no lo hubiese detectado en marzo, a lo mejor mi historia sería otra. Y pues por eso quise venir a contarlo, porque hay que venir a contar historias también de éxito. Esta fue una historia de éxito, y sé que mucha gente se puede sentir identificada conmigo. Las mujeres generamos, mucho por nuestro tema hormonal, este tipo de bolitas, tumorcitos en la tiroides. Entonces, qué mejor que cuidar. Oye, y ahora algo muy importante. Hablas de Dios, me queda claro que Dios tomó el bisturí y la mano de tu cirujano, y fue quien sacó ese tumor. Estoy segura. Afortunadamente. Estoy segura, porque tengo mucho más que hacer en esta dimensión, tengo mucho más que seguir dando. Me siento una mujer muy afortunada por poder llevar música a la gente, alegría a la gente, personificarme de tantas maneras, y poder hacer estos personajes que les gusta. No sé yo, valorar a veces no sabemos qué tan felices y qué bendecidos somos, hasta que la vida nos pone pruebas cabronas. Sacudidas. Oye, Mariana, justo cuando te veíamos la primera vez que tú tocaste este tema públicamente, estabas muy conmovida. Traías una capa que era de Juan Gabriel, estábamos en un evento viéndote, y tú dijiste, más adelante les voy a contar de qué se trata, pero estoy nerviosa. Puta, nos dejaste más preocupados. Sí, Mariana, fue como ese momento, pero también quería preguntarte por la relación de ese momento, de ese evento, cómo estabas, y de la relación con esta prenda. Ah, bueno, la prenda me la regaló Juan Gabriel hace muchos años, cuando tuve el gusto de, 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 él me presentaba en sus conciertos, y me regaló, me regaló la capa, porque tenía yo mucho frío y me la puso, y, y bueno, ese día la usé, porque además venía como, justo, era día de brujas, también, era por esas fechas, y entonces, es una capa negra, hermosísima, y sentí que él estaba ahí conmigo, apoyándome. Y decidí decirlo, mucha gente me dijo, no digas lo que tienes, no digas, porque la gente, hay mucha gente envidiosa, y hay mucha gente que le va a dar gusto. Y malvibrosa, y no, 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 no. Y yo pensé, dije, yo siento que he hecho muchas cosas buenas en la vida, y siento que hay mucha gente que me conoce, que va a pedir por mí, y sé que es mucho, somos muchos más los buenos. Entonces, dije, ¿por qué no decirlo? Y lo dije justo antes de entrar al quirófano, ahí como que comenté que tenía algún problema, y lo hice así, y me siento muy feliz, porque me llegaron tantos comentarios hermosos de tantos colegas, tantas bendiciones, oraciones, de tanta gente, a mi ejército de amor, los amo, muchas gracias, a tanta gente que me hizo sentir que soy importante para ellos, y eso no tiene precio. Y si uno no abre esa parte, ese corazón... No llega. No llega. ¿Y para decidir hacerlo, en el momento, o fuiste preparada para abrir tu corazón? O sea, ¿salió así? No, pues no trato de programarme mucho, soy muy natural, así como me ven, de pronto dije, ya, pum, dilo, ya está, y en las manos de Dios, y así traje a todo el mundo, hasta mucha gente de mi familia que no sabía qué es lo que estaba pasando. Oye, Juanito Soler, querido, ¿te regaló un perro? Juan Soler. ¿Así estuvo el asunto? Es espectacular, hombre. Es un tipazo, ¿eh? Bueno, Juan Soler y todos lo amamos, sabemos quién es. Justo mi mamá, que ha tenido, ha estado delicada de salud... Quiere que le mande un beso, por favor, por favor, un abrazo bien cariñoso. Sí, madre mía hermosa, te amamos. Bueno, hizo una reunioncita en casa, Juan, es una persona muy querida por nosotros desde hace muchos años. Mi mamá le dijo, quisiera tener un, quiero tener un labrador negro, porque hace tiempo, hace unos meses, murió su perrita, también labrador negro. Y se lo dijo así a Juan, y de pronto me habla Juan y me dice, nena, tengo a la perra de tu mamá. Y dije, Dios mío, le va a dar una emoción, le van a dar unas ganas de vivir y la va a inyectar. Y entonces hizo, hizo el trabajo hermoso de llevarme a esa perra que se llama Luna, que está preciosa y que ha sido una alegría para la casa. Y pues hizo un reportaje muy bonito, que por supuesto que a él lo iba a dejar hacerlo, porque iba a cuidar absolutamente todos los detalles. Porque son cosas muy personales. Y le agradezco enormemente. Entonces Luna está en una familia llena de amor, y pues yo muy agradecida de tener amigos como él. Oye, ¿y conoce a Borges, al perro de Soler? O sea, Borges, más educado que Soler y que yo. O sea, tiene más educación que Soler y que yo. Es divino. Querida, tu relación con Pablo Montero ha sido de hermanos de hace mucho tiempo. ¿Cómo fue su apoyo contigo? ¿Estuvo cerca en este tiempo? Él es una persona que, los que lo conocemos de toda la vida, sabemos que tiene un corazón enorme. Estuvo pendiente. De hecho, hace unos días subí cosas porque fue a la casa a cocinarme con su madre, que adoro. A toda la familia Hernández los amo también. Gente muy querida por mí, por mi madre. Y son los momentos donde la gente que te ama se hace presente. No, no es necesario tanta cosa. Oye, ¿qué cocinó Pablito? ¿Carne? No, hizo una pasta. Ay, qué rico. A mí bien. Porque ha hecho carne también, pero hizo una pasta. La carne le sale buena, ¿eh? Le sale buena. Y las pastas también, tiene un sazón. Sí. Sí. Y además, ¿qué detalle? Pablito tiene muchas virtudes. Y yo veía una fotografía donde vas a la basílica también, ¿no? Acompañada de tu madre. Sí, también. Somos muy guadalupanas. Antes de la pandemia íbamos todos los meses. Y, bueno, justo recién salí de la operación y de las cosas que tenía que hacer. Esa foto hoy tan divina, mami, porque ese día íbamos con su silla, pero fuerte, se paró para salir hermosísima. Mi vida hermosísima. Te llevó a preocupar tu mamá, evidentemente, por lo que tú estabas atravesando y además, obviamente, como hija, no... Lo único que yo no quería era morirme, no quería hacerle eso a mis papás. Como que es muy fuerte, ¿no? Sí, no me puedo ir. No es lo que crees que va a ser, ¿no? Primero a tus abuelos o tus padres, ¿no? Así como que... Y yo era lo único que no quería que pasara. O sea, no morirme y hacerle eso a mis padres. Oye, a ver, a ver. Ay, María. No te vas a morir. Tienes mucho que dar. Bueno, Dios sabrá cuándo. O sea, Dios sabe cuándo. Acuérdese que... Todo es cierto, es cierto. Te salvas del rayo, no de la raya. Estamos de acuerdo. Eso siempre. Oye, mija, ¿y ahora qué planes hay para un nuevo año que es el gran pretexto para recomenzar? Ay, sí. Estoy en un... ¿Qué viene para ti? Digo, por supuesto, la salud de tu madre. Ah, por supuesto, la salud de mi madre. Que es prioritario, que tú sigas bien. Exactamente. Estoy como en un... En ese proceso donde todo esto cambia. Ya no estoy en la misma oficina donde estaba el management. Ok. Estoy como haciendo... Pues, quiero empezar todo nuevo. Que me parece que es un gran momento. También hice una limpia de amistades. Que también creo que la vida es cíclica. Claro. Creo que no por nada malo en particular, pero es bueno como empezar a juntarse con gente que tiene la misma vibración. Eso nos pasa a todos. Muy bien. Y estoy empezando con muchas ganas, este... Osterrando este año primero que nada. Con mucho agradecimiento, que no tengo más que decir gracias. Gracias, Dios, por la salud. Porque es lo más importante por la familia que tengo. Que es mi gran soporte. Y por la bendición de tener esta oportunidad. Y gracias, de verdad, Gustavo. Con mucho cariño. De las entrevistas más bonitas que yo he hecho. Gracias, amor. Contigo. Gracias. Y por darme este espacio de comunicarme a la gente y de que no se sientan solos. Es mejor platicarlo. Chéquense, cuídense. Sin salud no somos nada. Todo lo demás va y viene en esta vida. Pero la salud es un regalo maravilloso. Oye, para el 2023 hay planes de... Oh, estás como Juanga. No me vuelvo a enamorar. Totalmente. ¿Para qué? No, no, sí, claro que quiero enamorarme. Estoy en un proceso justo de trabajar conmigo. Y siento que también todo esto que me pasó fue también parte de ese mismo proceso. Entonces, estoy tranquila, abierta, 100%, abierta a conocer. Te digo algo. No está fácil, ¿eh? No, no está fácil. ¿Das miedo, chaparrita? Ya lo sé. O sea, sí das miedo. ¿Cómo está? O sea, digo... Pues sí, impone. Hay mujeres que imponen. Ceoan es una de ellas. Es un mujerón. Sí, gracias. Igualmente. Pero lo más importante es que creo que también ya, mira, los años... El tiempo no perdona a nadie. Uno se puede ver muy bien, pero tengo 46 años. Quiero un compañero con quien caminar la vida. Ya no voy a ser mamá, eso está claro. No pasa nada. Voy a ser una feliz tía y tengo hijos perrunos. Muy bien. Y puedo querer mucho a los hijos de la persona que pueda llegar a mi vida. No hay ningún problema. Pero sí quiero a alguien que me acompañe, un buen compañero, me lo merezco. Claro. Porque además soy una persona bien cariñosa. Esa toda, Arlan. Y fíjate que lo que poco que sabemos de ti es, terminas bien con tus ex. Sí. Siempre hablas bien de ellos. Sí. Y eres excelente pareja, dicho por ellos a la vez. Y con el paso del tiempo, también uno se vuelve mamá de sus papás. Es de esto también estoy viviendo ese proceso. Y le agradezco a Dios que lo pueda llevar así. Porque si tengo que agradecer es que estos padres que me tocaron, que escogí, me han hecho ser quien soy hoy. Y los amo con locura. Estoy muy orgullosa de ustedes. Y hasta el final voy a estar ahí con ustedes, amores. Acompañándoles como debe ser. Hablando de exparejas, ¿el temerario se acercó en este proceso? No, 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 no. Pero tengo una linda relación con él, ¿no? Él está en su mundo. A lo mejor ni se enteró que siguió. El que sí fue Luis Miguel. ¿Ah, no? No sé. No sé. ¿Se habló contigo? ¿Te preguntó? Me marcó. ¿Cómo está? Lo tengo bloqueado. Lo tengo bloqueado. Oye, Mariana, que Dios te cuide. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Igualmente. Y felices fiestas. Les deseo lo mejor. Gracias por inspirarnos. De verdad. Muchas bendiciones en su casa, a su familia. Sean felices. Dense mucho amor. Díganle, por favor, a sus viejos, a sus abuelos, cuánto los aman. De verdad. Por favor, seamos más empáticos con la gente de la tercera edad. Que todos vamos para allá. Y eso es algo bien importante. Felices fiestas. Siempre y cuando lleguemos. Si llegamos. Si no llegamos, pues ya nos... A mí me falta menos que a ti. ¿Quién sabe? Nadie sabe. Nadie sabe. Pero hoy estamos aquí. Gracias, Mariana. ¡Bravo! Con mucho cariño, Mariana.